Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. ¿Podrías perder el pago de tu cheque de estímulos si no presentas tus declaraciones de impuestos antes de este lunes? Este año el IRS otorgó a los contribuyentes un mes más para presentar la declaración de impuestos, pero ese tiempo extra terminará este lunes 17 de mayo. Si quieres recibir el dinero del cheque de estímulos de este año, tendrás que presentar tu declaración de impuestos de 2020 de este año, pero es posible que puedas obtener un poco más de dinero con la devolución del año que viene. El gobierno federal de los Estados Unidos ha autorizado tres pagos de impacto económico, PIE, por separado durante el año pasado, más conocidos como cheque de estímulo. Se tratan de pagos anticipados del crédito de reembolso para la recuperación, dos de ellos para el fin de año de 2020 y el tercero para el año fiscal 2021. En esta última ronda, los estadounidenses que reúnen los requisitos están recibiendo $1,400 de pagos directos que deberán ser abonados por el servicio de rentas internas y ERS antes de que finalice el año fiscal. Al igual que en las dos rondas anteriores, podrás reclamar el dinero que te faltó y que tienes derecho a recibir. Podrás hacer esas declaraciones al presentar tus declaraciones de impuestos. Parte de la confusión sobre los pagos de los cheques de estímulo provienen del hecho de que se pagan en base a los ingresos que tuviste el año anterior, pero los requisitos de elegibilidad corresponden al año en que fueron autorizados. Antes de que le comuniques al IRS o servicios de impuestos internos cuál es tu situación financiera, la agencia federal te enviará un pago que está basado en la información que está disponible en este momento, por lo que podrías recibir un cheque que es insuficiente. Durante tu situación, tanda de pagos de tercer cheque de estímulo del IRS ha estado enviando pagos adicionales o plus up, a medida que procesan las declaraciones de impuestos del 2020. Esta es la razón por la cual, si presentas tu declaración de impuestos antes de este lunes 17 de mayo, podrás reclamar cualquier dinero que te falte de los cheques de estímulo de 1.200 dólares y 600 dólares a través del crédito de reembolso de recuperación del 2020. Cualquier dinero pendiente del crédito fiscal que te corresponda será enviado como parte de tu reembolso de impuestos menos los impuestos que debas. perderás tu cheque de estímulo si no presentas tu declaración de impuestos. Si no puedes presentar tu declaración de impuestos del 2020 antes del 17 de mayo, podrás recibir un protocolo para ganar tiempo hasta el 15 de octubre. Esto te dará mayor tiempo para retrasar cualquier pago que puedas recibir. En cualquier caso, tendrás que presentar la declaración para recibir cualquier dinero de estímulo que te corresponda. El IRS otorga a los contribuyentes tres años para reclamar un reembolso de impuestos a partir de la fecha de presentación fijada en el año en que la declaración de impuestos debería ser presentada o la fecha en que presentaste este año tu declaración. Si debes dinero, podrás enfrentar multas y sanciones por no presentar tu declaración a tiempo. Después de este 17 de mayo, el gobierno retendrá el dinero. Este sería el caso de los pagos de estímulo, que también dentro de tres o cuatro años, si no debes ningún impuesto para el 2020-2021, debido a que los pagos de estímulo son un pago anticipado de un crédito reembolsable. Si el dinero no se ha hecho efectivo, lo podrás reclamar como una devolución de impuestos. Lo mejor sería que presentaras tu declaración lo antes posible. Y entre otras noticias, ¿cuál es la forma más eficiente de enviar al IRS de tu declaración de impuestos antes del 17 de mayo? Este año, el IRS otorgó un poco más de tiempo para que presentes tu declaración de impuestos. Sin embargo, la fecha límite termina este lunes y es necesaria que la presentes para que la agencia federal te envíe los pagos atrasados a los que tienen derecho. La fecha límite para presentar impuestos está a la vuelta de la esquina y, dependiendo de dónde vives y del formulario de impuestos que vayas a enviar, el servicio de rentas internas, IRS, por sus siglas en inglés. Cuenta con diferentes reglas para que puedas enviar tu declaración de impuestos en caso de que la labores con los formularios en papel. Este año, el IRS otorgó a los contribuyentes un mes más para presentar una declaración de impuestos, pero este tiempo extra está a punto de terminar este lunes 17 de mayo. Si todavía necesitas más tiempo, podrías recibir una prórroga antes de esta fecha. Para recibir tu reembolso de impuestos y cualquier dinero de estímulo que te falte del primero, segundo o tercer cheque de estímulo, el IRS ha recomendado que presentes tus declaraciones de impuestos de manera electrónica o obtener tu reembolso a través de un depósito directo. Pero si tienes que enviar tu declaración de impuestos del 2020 por correo postal, ten en cuenta que debido al poco personal con que cuenta el IRS, la Agencia Federal podría tardar varias semanas más en procesar tu declaración. La mejor recomendación es que presentes tu declaración impuestos lo más pronto posible. La Agencia Federal sólo ha otorgado un poco más de tiempo a aquellos estados que fueron declarados en estado de emergencia al ser afectados por fenómenos meteorológicos al inicio de este año. ¿A dónde debo enviar las declaraciones de impuestos en papel? Depende del lugar de residencia. El IRS cuenta con diferentes direcciones a las que tendrás que enviar las declaraciones impuestos en caso de que presentes en papel y tendrás que reenviar por correo postal. El IRS cuenta con un enlace en una página web para que confirmes a la dirección más cercana a tu domicilio para que puedas enviar tu documento y tu declaración por medio de correo postal. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!